Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de mi aula creativa. El día de hoy estaremos realizando una nueva actividad para desarrollar la motricidad fina de nuestros pequeños. Lo que vamos a utilizar son estos sorbetes, tenemos varios, varios sorbetes y un tomatodo. Este tomatodo tiene el agujero de este tamaño y la cual el niño va a ir insertándolo por ahí. A ver Gabrielito, vamos a insertar, a ver, uno agarra un sorbete. Muy bien mi amorcito, sigue, sigue, bravo, otro, otro. Es importante ayudar a los niños a desarrollar la psicomotricidad fina y para ellos lo mejor es hacerlo a través de juegos y sencillas manualidades con las que además de entrenar pasarán divertidos ratos. Una posibilidad para que el niño mejore la coordinación ojo-mano es hacer que practique insertando pequeños objetos o palitos en el orificio. Más, otro, mamá, ¿no? Muy bien. Festeja cada vez que tu niño inserte para que lo vea de una manera más divertida. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien, Gabrielito. Muy bien, amiguitos. Si te gustó este video, puedes compartirlo con tus amigos. Regálame un like. Un like, Gabrielito. Eso, un like. Así, así, un like. Y suscríbete a este canal. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. ¡Bye! Que Dios te bendiga. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!